Ayúdenle usted compadre pa' gritar un viva Chile, la tierra de los orzales y de los rojos copihues, con su colguillera blanca, pucha que es linda mi tierra. Durante años estuvimos en la ilusión del país más correcto de América Latina, y quizás del mundo. Durante años dijimos que los argentinos eran corruptos, no, sí, mira, ya sí que son corruptos, todos son corruptos. Los bolivianos, todos eran corruptos, menos los chilenos, los chilenos más, no, pero los sobrios. Esa era la palabra que se usó durante muchos años en la política, en la politiquería y la demagogia chilena. Somos sobrios, claro, porque se podía acusar de cualquier cosa a los militares, por ejemplo, de asesinar a su propia gente, pero no de robar. Bueno, después se descubrió que partieron robando. Cuando hicieron esa campaña de reconstrucción de Chile, y le pidieron a todas las damas de su ciudad que donaran sus anillos, sus collares, sus perlas, sus azahares, y todas donaron cuestiones que terminaron en los cuellos de las esposas de los oficiales, que terminaron convertidos en moneda para comprar bienes. Es una historia que no se cuenta mucho, que la derecha no suele contarlo. Pero como yo me acuerdo cuando era joven, el sector de mi familia era de derecha, ellos sí pudieron ver sus joyas familiares en los cuellos de las señoras de los altos oficiales de la zona. Entonces, no es que la corrupción empezó con ellos, no, no, sino que evidentemente era imposible criticarla. ¿Qué ibas a decir si ya estaban en el poder? Y así una serie de prácticas que empezaron a ser invisibles, que todos sabían de ellas, pero nadie lo decía. Esa práctica de mirar para otra parte se hizo, se institucionalizó y después se hizo cultura. Miramos para otra parte así como que no es, no, no, en realidad no, en realidad Chile no es corrupto. Y después esto se metió en todas las redes de la sociedad. Y hoy día hay pequeñas corruptelas y corrupciones, cuestiones que damos por hecho y que vemos como natural y que son corrupción. Nosotros le llamamos pituto, corrupción, eso es corrupción. El pituto es una forma de corrupción. Me salto el trámite porque tengo un amigo, un pariente, y está bien. Yo ni siquiera lo critico, lo que digo es que asumamos que eso es corrupción. No le pongamos nombres simpáticos. Pituto, pitutín, el amigo, el conocido, el cumpa, el compadre. No le digamos, o sea, es simpático así, pero en realidad es corrupción, lisa y llana. Entonces, antes de que nos pongamos a gritar sobre la corrupción de los grandes, la pequeña corrupción también existe, y existe para muchas cosas. Para muchos trámites, en realidad ya después ni siquiera es pituto. Es pasar una ayuda, una ayuda para el funcionario, para que no nos hagan la paleteada. Una ayuda para el que está en el mesón, una ayuda, una cooperación. Porque se entiende que el trabajo es difícil. Y se ha hecho hace mucho. Entonces nosotros no lo concebimos como corrupción. Lo vemos como una práctica que, bueno, así son las cosas. Y en el así son las cosas, en Chile nosotros tenemos eufemismos para todo. Hablar claro y decir las cosas por su nombre no es una práctica cultural nuestra. De hecho, se hace en redes sociales y se grita y todo, pero en el cara a cara no se hace. No se dicen las cosas. Y decir las cosas por su nombre no es faltarle el respeto a los demás. No es que yo lo acompaño con un tal por cual, si lo acompaño con un chesh de su madre, si lo acompaño con un... No, va a ser más verdadero. No, eso es otra cosa. Eso es falta de respeto nomás. No, decir las cosas por su nombre es decir, mire, esto es corrupción. Van a querer ir plata, ya toma. No, no, así no se hace. Se hace de una manera, porque el chileno tiene una manera de hacer la corrupción que no tiene en otros pueblos, que tiene que ver con la forma delicada de hacerlo. Porque siempre se plantea como un favor. Siempre es un favor. Siempre es así como, mira, lo que pasa es que tú cachai, sí, no, es terrible. Siempre es una situación de minusvalía en la que se presenta el que pide la corruptela. Y el que da la corruptela lo presenta como un favor. O sea, yo te hago una paleteada con hacer esto. Mira, no debería. Yo no debería. Pero por ti lo voy a hacer. Lo voy a hacer simplemente para favorecerte. Para ayudarte en tu situación. Yo soy un humano, quiero ayudarte. Y tú tienes que agradecerlo. En nuestra cultura tú dices, sí, no. No es como el argentino que, ah, toma, toma la lucha y qué sé yo. Y guídate tranquilo, boludo. Porque sabe que es claramente incorrecto y ya se está haciendo ya. Bueno, bueno, acá no. Acá no es incorrecto porque es un favor. Y como es un favor entre dos personas, entre dos compatriotas, no es corrupción. Y eso se extiende, se extiende al mercado público. El mercado público es el sitio de compras del Estado. Donde pasan otras cosas, pero también se expresan como favor. ¿Me entiendes? Yo quiero ayudar a una empresa. Entonces hago solicitación más o menos que calce. Quiero ayudar a la persona. Y está bien. Usted me va a decir, no, no está bien. Claro. Pero desde la práctica cultural real, así funciona. Así es. No es que este país sea mejor que otros. Es que lo hace distinto. De una manera más amable quizás. Más apegada a mirar a esta idea de se instaló y hay que mirar para otro lado. Y si hay que adaptarse. Hay que hacerlo a nivel de seres humanos. Y no tratarlo como un problema de corrupción. Sino tratarlo como un problema de ayudas mutuas. Que en alguna dimensión lo es. Y esa dimensión es la que le permite sobrevivir. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Si un alcalde quiere ayudar a una persona que tiene una pequeña empresa de construcción. Así que el tipo tiene una camioneta. Dos amigos que le ayudan. Y el alcalde de pueblo quiere ayudarlo. Porque participó en su campaña. Puso los lecheros. Se subió a los postes. Bueno. Entonces viene el arreglo de la escuela X. Y hay que arreglar las ventanas. Es un arreglo sencillo. Cinco o seis ventanas. Tampoco se enriqueció el tipo. Pero tiene que ofertarlo por el monto. Tiene que llevarlo al espacio público. A lo que se llama mercado público. Entonces se pide que la camioneta tenga determinadas características. Que el hombre tenga determinadas herramientas. Que tenga cierta escalera. Que no tiene el otro. Y se crea un concurso que está completamente hecho y predestinado casualmente para que ese cristiano lo gane. Y lo gana y hace la pega. No estoy diciendo que no lo haga. Y a lo mejor varias pegas durante cuatro años. Y termina teniendo un pequeño camioncito y qué sé yo. Y se arregló su situación. Entonces eso es corrupción. También lo es. Pero lo hacemos así. Lo hacemos como favores. Eso es parte de nuestra cultura. Lo que tenemos que pensar es cómo hablar de la corrupción. Pero no desde la altura. Sino pensar en la corrupción como algo que hacemos. Del cual todos somos parte. Cómo dejar esa práctica. Eso es lo que debemos pensar. No cómo detener la corrupción. Porque la corrupción ya está aquí. Ya está en el país. Es parte de nuestra cultura. Y es muy antigua. Y tiene sus propias características culturales. Que ni siquiera logramos pensarlas. Y lo hacemos a diario. Y no nos incomoda. Entonces el pensamiento ahí es mucho más que político. Va mucho más allá. Es una forma de ser sociedad. Es una forma en la que nosotros somos sociedad. Más claro. Usted ya sabe. Distribuya la palabra. No hay otra que se la iguale. Aunque la busquen con vela. No hay otra que se la iguale. Aunque la busquen con vela. Chile, Chile mío. Cómo te querré. Que si por vos me pidiera. No hay otra que se la iguale.